...Roselvira Salazar, Silvia Hernández señores, Chalo Amitre, el ritmo de Canajagua, una inspiración de Nelson Gutiérrez, para que lo bailemos todos este tremendo tema que dice así, ¡Falsos Corazones! ¡Falsos Corazones! ¡Falsos Corazones! ¡Falsos Corazones! ¡Falsos Corazones! ¡Falsos Corazones! ¡Falazones! ¡Falsos Corazones! 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 no está preocupado está perdiendo el amor y no le han dado ya me soñé ya me soñé no se nos dure comparen me soñé me soñé Música 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 Música